Había un tiempo en que yo pensaba mucho en los achorotl. Iba a verlos al acuario y me quedaba horas mirándolos. Ahora soy un achorotl. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después del largo invierno. Fui al Jardin de Plain, dejé mi bicicleta contra las rejas y me encaminé hacia los tulipanes. Después de caminar un poco, fui a ver a los leones, pero estaban feos y tristes. La pantera dormía. Opté por los acuarios. Aunque nunca antes había sentido curiosidad por entrar en ese húmedo y frío edificio. Soslayépeses vulgares hasta dar inesperadamente con los achorotl. Me quedé una hora mirándolos y salí obsesionado. En la biblioteca consulté un diccionario y supe que los achorotl son formas larvales provistas de branquias de una especie de batracios del género amblistoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y por el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los periodos de sequía y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Averigüé también que su nombre en español es ajolote. Que el vocablo achorotl es náhuatl y se pronuncia achorotl. Son comestibles y su aceite se usó en algún tiempo como el de hígado de bacalao. No quise consultar obras especializadas, pero volví a verlos al día siguiente. Y al siguiente, empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el boleto. Yo me hacía el indiferente y apoyado en la barra de hierro que bordé a los acuarios, me ponía a mirarlos. Desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante nos unía. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal y observarlos largo rato. Aquella primera mañana había nueve ejemplares que se amontonaban en el mezquino y angosto piso de piedra y musgo. Solo yo puedo saber cuán angosto y mezquino. La mayoría apoyaban la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una para estudiarla mejor. Estaba situada a la derecha del acuario y algo separada de las otras. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido. Pensé en las estatuillas chinas de cristal hechoso. Semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola. Pero lo que me obsesionó fueron las patas. De una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos con uñas absolutamente humanas. Entonces descubrí sus ojos, su cara, un rostro inexpresivo, sin otro rasgo que los ojos. Dos orificios como cabezas de alfiler de un oro transparente, carentes de toda vida, pero mirando. Mi mirada pasó a través del punto aureo y se perdió en un diáfano misterio interior. La cabeza era vagamente triangular y el tamaño considerable de la boca solo se adivinaba si se le veía de perfil. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral. Las branquias, supongo. Esto último, era lo único vivo en él. Cada diez o quince segundos, las ramitas se enderezaban un momento y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas. Yo veía a los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan pequeño. Apenas avanzamos un poco nos damos con la cola o la cabeza. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. Fue su quietud lo que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los a Cholotl. Me apereció comprender su voluntad secreta. Abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Sus ojos, sobre todo, me obsesionaban. Me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio, buscaba ver mejor los diminutos puntos aureos, que son la entrada al mundo lento y remoto de las criaturas rosadas. Lo supe desde antes de ser una Cholotl. Me lo revelaron los ojos de oro que ardían con su dulce, terrible luz. Me miraban desde una profundidad insondable que me daba vértigo. Pero, esos ojos miraban y sabían. Reclamaban. No eran animales. Su mirada sin expresión y, sin embargo, terriblemente lúcida, me penetraba como un mensaje. ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Los imaginé conscientes. Esclavos de su cuerpo. Condenados a un silencio abismal. A una reflexión desesperada. Los a Cholotl me parecían testigos de algo. Ya a veces horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos. ¡Les temía! Me devoraban lentamente por los ojos, en un canibalismo de oro. Llegué a ir todos los días. Lejos del acuario no hacía más que pensar en ellos. Era como si me influyeran a distancia. De noche, los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. ¿Acaso los a Cholotl veían en plena noche? ¿Y el día continuaba para ellos indefinidamente? Los ojos de los a Cholotl no tienen párpados. Cada mañana, al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían. Yo lo sabía. Lo sentía. Espiaban algo. Un remoto señorío aniquilado. Un tiempo de libertad en que el mundo había sido de ellos. Fue inútil querer probar que mi propia sensibilidad proyectaba en los a Cholotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario. Mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía muy de cerca la cara de una Cholotl inmóvil junto al vidrio. Y así, sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio. En vez de ver el a Cholotl, vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario. La vi al otro lado del vidrio. Entonces, mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña. Seguir pensando como antes. Saber. Darme cuenta de eso fue, en el primer momento, como el horror del enterrado vivo que despierta a su destino. Afuera, mi cara volvía a acercarse al vidrio. Veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los a Cholotl. Yo era un a Cholotl y sabía ahora que ninguna comprensión es posible. Él estaba fuera del acuario y su pensamiento era un pensamiento de fuera. Yo era un a Cholotl y estaba en mi mundo. El horror venía, y lo supe en ese mismo momento, de creerme prisionero en un cuerpo de a Cholotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó, cuando una pata vino a rozarme la cara. Un a Cholotl junto a mí me miraba, y al verlo supe que también él sabía, sin comunicación posible, pero tan claramente. Todos los a Cholotl pensamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miran la cara del hombre pegada al acuario. Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía a una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pensé mucho en él. Se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre nosotros, pues yo soy ahora una Cholotl ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él. Ah, solo en cierto modo, y mantener alerta a su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente una Cholotl. Y si pienso como un hombre, es solo porque todo a Cholotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él. Y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros. Sí. Es posible que crea imaginar un cuento y escriba todo esto sobre los a Cholotl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!